27 de marzo del año 2020, 5 de la tarde en el Pesebre del Huila y en todo Colombia. Nos encontramos con el señor personero del Pesebre del Huila. Bienvenido nuevamente a Robo por APA Digital. Muchas gracias, Tiso Fer, muchas gracias por estar pendiente el día a día de nuestro presente del Huila. En el tema del bloqueo, cuéntenos a toda la comunidad digital que en detalle qué se hizo para evitar la infección del coronavirus en el Pesebre del Huila. Bueno, Christopher, desde que se proclamó o se aceptó esta crisis de sanidad dentro del país y ya dentro de las autonomías administrativas de los municipios, los señores alcaldes han determinado en unas acciones propias tomar medidas al respecto y con ellas podemos ver que una de las principales que han tomado, por no decirlo todos, casi todos los municipios, es el cierre de fronteras, que pues no es un cierre de fronteras total, sino es un cierre de fronteras o un paso restringido más bien. En el municipio de por APA tenemos en las entradas principales, en las veredas principales, la entrada principal desde el municipio de Pitalito de Oporapa, la tenemos en Jamaica, la otra la tenemos en el Paraguay, en el Carmen, también tenemos en los asentamientos indígenas, parte alta. Estos retenes o estos controles están siendo acompañados principalmente por las fuerzas públicas, y hablamos de fuerza pública, del entendido de policía y de ejército nacional. Conjuntamente pues están asistiendo personal de la ESE, específicamente el PIC, bomberos y voluntarios a la catástrofe que nos presenta, Christopher. En el tema del bloqueo, ¿quién puede entrar y salir del pesebre del Huila? ¿Y qué condiciones se están tomando? Bueno, Christopher, ahí se ha dispuesto que esté personal médico, o por lo menos del sector salud, para que evalúen y determinen. ¿Hay circunstancias específicas que son consideradas o reconsideradas dentro de los comités de gestión de riesgo, o en su efecto ya internamente dentro de la administración para así viabilizarlo? ¿Cuáles son los que están exentos de primera instancia? El transporte de alimentos, el transporte médico, de enfermos, los que tengan consultas, los que tengan eventualidades extraordinarias y que sean evaluadas para la viabilidad. Estas personas pues tienen que contar con un permiso que debe ser previamente solicitado por la administración municipal, y obviamente pues dentro de esos retenes o esos controles pues tienen que ser sometidos a procedimientos básicos, como el lavado, tienen que ir con sus tapabocas, entre otras circunstancias. En el tema de los bloqueos, ¿qué instituciones están colaborando? Por ejemplo, está la policía, el ejército, bomberos, salud. ¿Cómo lo están haciendo? Porque entendemos que la cuarentena es bastante larga. Bueno, ya les decía yo, los primarios en esta actividad, pues la fuerza pública, ejército y policía nacional, acompañados por bomberos y miembros de la ESE municipal, que son el sector salud quien apoya. Obviamente ellos tienen relevos durante el día, durante la noche y por días. Aquí se presenta una crisis y esto es para que la comunidad sepa, se nos presentan dificultades eventuales, porque pues tenemos muy poca fuerza pública dentro del municipio y es mucho los casos que hay que atender. Hablamos por lo menos desde el día de ayer, el pago de tercera edad y familias en acción. Aquí más que recargar o juzgar a la fuerza pública o al ente administrativo, tenemos que generar un grado de conciencia ciudadana cada uno de nosotros para entender que esto es una crisis, es una crisis mundial, que gracias a Dios hasta el momento no nos ha afectado directamente en el municipio de Porapa, pero que no va a atender las medidas básicas, pues podemos estar enfrentando un problema de sanidad dentro del municipio. Y no obstante a ello, pues también podemos tener sanciones de tipo pecuniarias, con multas, porque es de aclarar que tenemos lineamientos de orden nacional, departamental y ahora municipales. Para el día de hoy se realizó el sexto comité de gestión de riesgo, donde se toman nuevas medidas y se reconsideran algunas que ya se habían tomado. Y les voy a decir brevemente para que la comunidad la tenga en cuenta y nos ayude con este control. En una instancia se había dicho que se mantiene el cerramiento, la cuarentena estaba programada hasta el 13 de abril, pero así como van las circunstancias, muy probablemente se van a tener que alargar. Dentro de eso hay provisiones de andar menores de edad y mayores de 70 años, cosas que hasta el momento no hemos podido controlar, por lo que ya les mencionaba respecto a la fuerza pública, pero ya están buscando mecanismos alternos, se están haciendo seguimientos a las personas que ingresan, porque es obstante que hay personas asintomáticas pueden estar contagiadas, se les sigue haciendo el seguimiento para tener control sobre ello. Para tener un mayor control dentro del decreto municipal expedido por el señor alcalde se terminan los lineamientos de orden nacional, que son los establecimientos abiertos a público con regulaciones, y estamos hablando de panadería, droguería, supermercados, los servicios básicos e inmediatos que necesitamos para subsistir dentro del municipio. Con las medidas básicas y reglamentarias estamos hablando de que no haya acumulación de personas, que tenga también medianamente higiene y otras disposiciones para propender, defendernos ante esta situación de calamidad. Y tenemos rigurosamente un toque de queda desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, pero, viendo las circunstancias y el devenir que nos presenta día tras día, parece que la semana entrante ese toque de queda va a ser ampliado desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana para poder tener control. Y con esto estoy diciéndoles es que seamos persuasivos, seamos conscientes, es una temporada relativamente corta, para unos puede ser muy larga por lo tedioso que puede ser, pero en conciencia tenemos que entender que esto es un problema social que puede perjudicarme no a mí, sino a mi familia, a toda una comunidad, a todo un municipio, a todo un departamento. Entonces tenemos que generar ese tipo de conciencia en querer contribuir a ayudar a la comunidad. ¿Qué medidas se han tomado o se van a tomar o se están decidiendo para toda la gente vulnerable que en el pesebre del Huila vive del día a día? Me refiero a las personas que vendían en el parque y pues de eso sacaban su presupuesto para la semana. Bueno, Christopher, antes de eso también quiero brindarles un tipo de garantías y también hacerles una invitación, y es el tema de la especulación de precios, que eso también da en cierta medida garantías a todo este tipo de personas que nos afecta esto. Se le están haciendo los controles a los centros, a los establecimientos que nos reportan con la posible vulneración de abuso de precios y, consecuente a eso, pues se toman las medidas respectivas. Con lo que me pregunta usted, Christopher, de las medidas de ayuda, pues de primera mano lo sé porque en los comités se han tratado y ya se viene adelantando una gestión administrativa, directamente la que viene primariamente es la de la gobernación, donde van a llegar unos mercados evaluados en 90 mil pesos y se están tomando otras medidas, pero esas sí son más voluntarias para recepcionar y contribuir precisamente a la crisis y sobre todo a esas personas que en su día a día dejan de percibir su sustento para poder sobrevivir. ¿Ya hay un listado de las personas que van a recibir esos mercados de 90 mil del departamento? No es de mi conocimiento, pero entenderé que no en este momento. No sé cuál será la dinámica para establecer ese listado, pero sí estaremos atentos a que seamos garantes como Ministerio Público a que los mercados sean entregados a las personas que verdaderamente las necesitan sin indistintos de ningún tipo de proselitismo, colores políticos o etnias, lo que sea, pero que sea equitativo. Estamos hoy ya más de las 5 de la tarde aquí en el Pesebre del Huila, hoy viernes. Podemos observar que hay bastante movimiento y dejo que estamos en cuarentena. También ya el señor personero le ha dicho que está entrando gente con previos cuidados. A la gente que de modo excepcional está entrando el Pesebre del Huila, por ejemplo, personal de salud se le está haciendo control para que, pues de pronto estas personas, sobre todo los de alimentos que van a vitalito, que vuelven, que salen y que vuelven y entran, ¿se les está haciendo algún control para evitar algún contagio aquí en la parte interna del Pesebre del Huila? Correcto, si ya usted lo manifiesta, Christopher, en el momento de salir y el momento de entrar en los controles están las personas del sector salud que nos están colaborando con respecto a ello y precisamente es propender que no se nos vaya a meter o a infiltrar un tipo de calamidad por estas personas que se exponen por fuera del municipio. Hay una especulación que se hablaba que personal presuntamente estaba entrando de noche al Pesebre del Huila y se cavaban en sus casas, supuestamente extranjeros. ¿Qué verificación hay sobre ese rumor? Tenemos información y reportes de algunas personas que vienen de otras ciudades que han entrado al municipio y se ha podido establecer dentro de los mismos comités de gestión de riesgo que no han sido por los controles primarios o los dispuestos para acceso. Se especula, como usted bien lo dice, se han entrado por senderos o cafeteras o trochas. Entonces, desde hoy se está disponiendo otro tipo de mecanismo para hacerle seguimiento a esas personas y tomar las medidas correspondientes. Están evaluando para no incurrir en algún tipo de mal procedimiento, pero sí para garantizar ese control y la no vulnerabilidad de los derechos de la demás comunidad. Usted ya lo dijo, a partir del 13 es posible que, o antes del 13 es posible que se endurezca las medidas de toque que quedan aquí en el Pesebre del Huila. ¿Habrán multas para las personas que encuentren transitando en la calle? Por supuesto, Christopher. Aquí tenemos que tener dos puntos concretos y es precisamente a lo que usted mencionaba hace un momento y es la transitabilidad que tenemos el día de hoy prácticamente. Y mañana posiblemente vamos a tener también un día crítico porque el Gobierno Nacional no suspendió el pago de familias en acción, que pues entenderán que es una cantidad muy cuantiosa con respecto a los beneficiarios que vienen a cobrar. Se han dispuesto para eso mecanismos de pico y placa, igual que para tercera edad. En este momento se están haciendo pagos de familias en acción y tercera edad y posiblemente por eso veremos circulación de gente y esperamos que el martes, que ya es el día tope para el cobro de estas ayudas, pues ya se implemente el toque que quedan. No vamos a esperar hasta el 13, sino que espero que desde el día martes ya el alcalde, como se propuso dentro del Comité de Gestión de Riesgo, implemente y aplique el decreto. Obviamente este va acompañado y supeditado a quien lo inflija, pues esté sometido a un tipo de faltas pecuniarias. Bueno, aquí están los datos que nos informa en el día de hoy, viernes 27, en la zona urbana del Pesebre del Huila, justo aquí, diagonal a urgencias, de la de Sabí Molina Muñoz, el señor personero del Pesebre del Huila, el doctor Oscar Bermeo Peña. Lo invitamos, señor personero, a que vía Potscat, pues nos siga compartiendo las novedades del decreto que se aproxima y que, por supuesto, pues van a tener multas por motivos que hay gente que no está como obedeciendo en una seria cuarentena que, por ejemplo, en el caso de Italia ha tenido ya bastantes muertos. Un mensaje para despedirnos. Bueno, el mensaje es más un mensaje de colaboración y de pido de ayuda. Les quiero poner a disposición los servicios de la personería. Fuera de mi oficina hay un letrero donde encontrarán mi número telefónico y correos donde podamos atender las necesidades de primera instancia, donde podemos hacer consultas, podemos hacer intervenciones en pro de colaborar a toda esta estrategia y en pro de la comunidad. Seguimos trabajando día a día en la digitalización. Estamos por medios, vía electrónica, por vía telefónica. Entonces los invito a que nos ayuden a reportar para así poder establecer y esclarecer las circunstancias que nos pueden favorecer en el beneficio de este bien.